¡Para eso golpea y quise! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Es tu conciencia! ¡Bueno! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, Pistín! ¡Vamos, Pistín! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ven! ¡Vamos, Aleka! ¡Aleka! ¡Ven! 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 No se hagan bola, no se hagan bola. ¡Vamos, Matias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, Aleksa! ¡Aca está Miguel! ¡Que no salga Miguel! ¡Que no salga! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Aleksa! ¡Vamos! ¡Aquí está Miguel! ¡Aquí está Miguel! ¡Vamos de ahí! ¡Aquí está Miguel! ¡Aquí está Miguel! ¡Aquí está Miguel! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Miguel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no, no! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡No sabe lo que es para atrás! Vamos a empezar! ¡Para atrás! ¡Gracias! 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 ¿Como? Seguro. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Cero! ¡Buena amiga! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Y mamá! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡No! conseguimos ir con la cantidad de pibia ¡Gracias! Chile 8 ¡Gracias! Gracias.